muy buenas a todos aquí francisco javier factor has y el día de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de minecraft y hoy vamos a jugar otra vez en el servidor de hype o gb mini games como les quieran decir y bueno no olviden dejar su like y suscribirse y bueno vamos a comenzar que de hecho ahora no sé por qué se me están un poco trabando mejor yo creo que es mi internet o no sé bueno vamos a comenzar bueno vamos a jugar high and sick y bueno de qué va a tratar este juego pues este es como de esconder te tienes que esconder uno le va a tocar pillador uno le va a tocar esconder algo así así se trata a este juego y minijuego bueno estaban antes de cuando yo estoy jugando potable no entienden vamos bueno yo estoy escondido al parecer soy como una mesa de trabajo o algo así y bueno al parecer me tengo que esconder acá soy una mesa de trabajo soy una mesa de trabajo bueno estoy bien estoy bien camuflado lo ponemos en primera persona y bueno no me voy a mover así se trata este juego no me voy a mover porque ya que si me muevo pues pierdo el juego y bueno aquí hay un enemigo no está golpeando todo eso es trampa amigo ganaste 15 puntos por sobrevivir un minuto no me voy a mover obviamente porque si no me descubren estoy muerto estoy muerto ahora que tenemos ahora soy un buscador y ahora tenemos que buscar los que faltan esta tenete a mí no me suena esta maceta parece un súper extraño lo que vamos a hacer vamos a hacer aquí estamos los yunques aquí pues aquí no hay nada un poco sospechosos este es no acabamos de ver dónde vas a dónde vas vamos por ti y huyas cobarde atrás de ti atrás de ti no 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 se me está escapando además de que se me está un poco trabando el minecraft no voy a poder casi bueno ya están bueno ya los es bueno ya está ya es pillador y bueno quedan seis y aquí hay otro vean cómo se me la guía al minecraft es que se me la guía es que se me la guía bueno quedan tres no pues aquí no hay nada estas mesas de trabajo parecen un poco sospechosos ¿dónde estará? no quedan dos y quedan 40 segundos no puede ser ya perdimos y bueno aquí es donde me escondí yo si estaban viendo bueno esta puerta no se abre este yunque pues no bueno ya eliminaron uno fue un yunque anvil fue un yunque y bueno quedan unos bueno ya ganaron buscando una partida nueva una galleta bueno otra vez empezar la partida en 15 segundos y bueno así se trata este juego obviamente elige un bloque al parecer voy a hacer gold aquí está aquí estoy viendo y bueno ahora necesito esconderme aquí en este lugar a ver estoy perfecto a ver quiero ver si estoy perfecto ajá estoy perfectísimo perfecto estoy estoy perfectísimo bueno un buscador bueno un buscador y nos tendrá que encontrar unos otros 12 bueno yo estoy bien yo estoy perfecto ahí está el buscador ahí está el buscador no 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 por favor no 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 yo yo no primero yo no primero no a mí primero no yo estoy perfecto a menos que me ve como un medio cachito si están viendo aquí se me ve no bueno uno ya se escondió conmigo bueno lo sigue siguiendo bueno nos ponemos en primera persona listo ahora no me tengo que nada que mover o bueno creo que si me puedo mover pero si me puedo mover a ver no que haces escóndete 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 inútil que haces ahí ahí viene el pillador y bueno ya vamos a ganar nosotros tú vas a ir a un pillador en serio bueno otra vez esto que no sé para qué sirve no me voy a agarrar con que no me atrape en dos minutos con que no nos atrape en dos minutos ya ganamos el juego vamos a ponernos otra vez en tercera persona tengo miedo tengo miedo bueno otra vez así que con por así que buscando ok se le están saliendo chispas bueno otra vez vamos a ponernos 50 segundos qué asco de notificaciones 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 qué asco ya me pilló es que qué asco tío vamos por este guay 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 ya soy el perdedor qué asco ganamos ocultadores traicioneros fin de la partida bueno en dos en dos segundos bueno 17 cuánto bueno ya van 13 minutos esta puede ser la última partida ya para despedir el vídeo no se va a ser muy largo terracota rojo voy a hacer bueno me parece nos va a tocar un mapa diferente no es de noche no es de noche soy el buscador yo no puede ser ahora me toca a mí el buscador bueno tenemos que buscar aquí no hay nada aquí aquí puede ver algo soy muy malo pillando aquí hubo una terracota rojanazo que desapareció estos bardos estos bardos ¿eh no? parecen un poco sospechosos ven acá no es que no te veo tío no te veo es que estoy jugando es que estoy jugando de día y es de noche casi no veo de noche en el día qué maldito asco ya sea ¿dónde estás? ¿dónde estarás? ven acá ven acá asqueroso ven acá no huyas cobarde no huyas te estoy viendo te estoy viendo ven acá asqueroso no 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 me voy a morir voy a morir bueno ya maté ya bueno ya ya conseguí matar a uno ahora rojo hay el espillador y ahora ahora me tienes que ayudar a buscar bueno ya tres pilladores aquí tiene que haber un bloque este azul parece sospechoso no 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 pues no bueno ya son cuatro y ahorita acabo de haber uno no no aunque me estoy haciendo el tonto no 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 está arriba y me caí fue inútil bueno ya somos seis en el iglú en el iglú puede estar en el iglú puede estar en el iglú en el iglú no hay nada me mataron a uno terracota lima no se me trabó aquí no habrá otro no habrá otro aquí no bueno vamos a pensar que ahora con calibramos no no va a ser empate no puede ser un empate fue empate ganaron los ocultadores traicioneros bueno se me bugueó no me quiero salir de aquí bueno pues no me puedo salir de aquí qué asco regresar a la central bueno otra vez estoy en el lobby hasta aquí el vídeo de hoy amigos si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse y bueno fue un vídeo bastante largo y eso que jugué tres partidas tres partidas y ya van casi 19 minutos bueno ya van 19 minutos bueno hasta aquí vamos a despedir el vídeo de hoy si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse así que nos vemos en un próximo vídeo adiós